saludos bendiciones ramón tolentino hoy hoy domingo 12 de febrero nos levantamos con la siguiente información por parte del gobierno dominicano donde anuncia con bombo y platillos el retiro del anteproyecto de ley sobre trata de personas pero no solamente eso sino que el país no va a aceptar ni aceptar ni el presidente de la república ni a ningún otro gobierno que quiera venir a utilizar este país por parte de presión de organismos internacionales de colocar este país como si fuéramos guaremates como guaremates y estúpidos cuando escuchamos al presidente del senado de la república eduardo estrella ante lo que quería decir al país dice que el proyecto durante el proyecto de ley de trata de personas iba a ser colocado a vista pública para que la gente lo pueda leer y hacer alguna opinión que opinión va a ser charlatán y responsable traidor a la patria traidor mil meses hipócrita charlatán vamos a ver lo que él decía atención país particular y especial a la ley de tratas de personas el proyecto que tiene que ver con esa ley que tanto inquietud ha causado en la población dominicana y decirle aquí que ese proyecto de ley es un modelo internacional que se haga el proyecto que se ha depositado en el senado que ha aplicado internacionalmente en otros países con muchos buenos resultados pero en el caso de república dominicana nosotros tenemos condiciones migratorias especiales especiales y por tal razón este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se harán las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional es decir queremos ser enfáticos y decirle ya ustedes lo pudieron escuchar ese iba a ser el intento más traidor a la patria sobre toda la historia incluyendo de pedro santana yo lo que me sorprendo quién al presidente le metió eso en la cabeza porque hemos felicitado al presidente bueno hemos felicitado el presidente porque se ha puesto los pantalones porque enfrentó a claudio joseph porque le dijo a los organismos internacionales a francia eeuu canada que son los que tienen que resolver el problema haitiano es que este país no iba a aceptar vagabundería charlatanería y responsabilidades y vemos entonces un presidente que de manera extraña intentó someter anteproyecto de ley sobre trata de personas y digo que intentó él dios mío presidente que fue porque ese anteproyecto de ley salió directamente del poder ejecutivo no fue por vía de un senador o un diputado el propio poder ejecutivo entiéndase que es desde la presidencia en vía un proyecto de ley ante el congreso nacional para que se ponga en discusión pero todos sabíamos de dónde venía eso y porque digo el presidente escuchen eso país y mundo y la república dominicana no solamente va a continuar las deportaciones sino que la va a intervistar por lo tanto esas declaraciones de ese señor en nombre de las naciones unidas son inaceptables y son irresponsables y la república dominicana no solamente va a continuar las deportaciones sino que la va a intervistar por lo tanto esas declaraciones de ese señor en nombre de las naciones unidas son inaceptables y son irresponsables ustedes vieron el propio presidente de la república dominicana en donde decía sobre las deportaciones ilegales no legales y como de la onu un charlatán irresponsable intentó decir al presidente lo que debe hacer el presidente respondió le dijo un charlatán usted no puede mandar en la república dominicana y vamos a seguir las deportaciones de ilegales no solamente de haití sino de todos el que esté aquí ah pero con los organismos internacionales quieren que sea república dominicana que nos tiremos arriba haití así no podemos le hemos dado bastante por eso me sorprendo del poder ejecutivo pero cuando fue introducido este anteproyecto de ley enviado por el poder ejecutivo es decir desde la propia presidencia el 12 de diciembre si no me equivoco fue exactamente si el 12 de diciembre porque porque el dominicano está en bebedera bailando piripi ropi haciendo muestra muecas perdón musarañas en pelotas en pelotas estábamos con todo porque es un orgullo dominicano estamos en el béisbol invernal para ese entonces 12 de diciembre de manera abusiva envían este anteproyecto de ley al congreso nacional porque el dominicano está borracho está en bebedera en andadera con todo el derecho vamos a introducir en diciembre para agarrarlo de sorpresa pero míralo hay ustedes saben lo que decía es anteproyecto de ley era particularmente suplantar dominicano por ilegales haitianos inservibles ni con lo que sirve tampoco hay que suplantar a ningún país del mundo con otra con otras etnias con otro origen y más en la república dominicana que es muy muy lejos ante las creencias de los haitianos que creen en el vudú que creen en la brujería que creen en hechicería y otros que son cristianos pero que somos muy diferente a era un anteproyecto de ley que se ha aprobado que de toda la manera y el gobierno lo decía o no se iba a aprender el país en las cuatro esquinas porque ya había movimientos que estábamos diciendo no a ese acto de traición vulgar a la patria nuevo presidente este país se respeta por decir yo siempre ando con mi tricolor todo el que me conoce siempre he luchado por mi país siempre he levantado la voz yo no me voy a buscar sonido es que se iba a quemar el país qué importa que habían anunciado lo hayan anunciado no lo oí no no lo íbamos a aceptar entonces este anteproyecto de ley buscado lo siguiente que todo haitiano que pidiera refugio el país que tenía que tomarlo como refugio era república dominicana que todo haitiano que se sienta amenazado por la crisis totalmente de haití tenía que ser refugio la república dominicana sin importar si era por las bandas sin importar si era por temas económicos porque yo te acepto si yo quiero no sin importar que sea por lo que sea tenía que ser aceptado la república dominicana que todos los haitianos del mundo completo para detener la migración haitiana los organismos internacionales se pusieron de acuerdo y dijeron para nosotros deportar a estos haitianos desde jamaica desde canada eeuu toda europa todo el continente no lo vamos a repatriar para haití será repatriado hacia la república dominicana hoy en esa maldita vaina es decir un haitiano es atrapado en alaska un grupo de haitiano lo iban a repatriar pero según el acuerdo firmado no podría ser repatriado hacia haití sino a la república dominicana quedándose aquí dándole documentos y sobre todo ese anteproyecto de ley buscaba que cada uno de los impuestos tenía que ser alimentado para esos haitianos quedan repatriados y el refugio tenía que ser república dominicana hasta cuando eternamente y que nosotros los dominicanos de nuestros impuestos teníamos que automáticamente dar el refugio darle trabajo pagarle pensión darle seguro social seguro médico porque el presidente aprobó entre un grupo de traidores a la patria que parece que dieron algo de beber al presidente aprobaron eso desde el ejecutivo vamos a enviarlo al senado y usted ve a este charlatán irresponsable presidente del senado y que tenga la seguridad que no vamos a permitir de que si esto rompe o atenta con la soberanía vamos a escuchar pobre que usted no tiene que poner nada en la vista pública charlatán irresponsable vago traidor vagamundo idiota en tus funciones traidor mil veces a qué vista pública usted va a poner intenta lo aprueben la ley que le vamos a quemar el país se lo vamos a quemar el país basta ya de abuso traidores a la patria a que el gobierno anuncia que no importa que anunció no le vamos a quemar el país si esa ley se aprueba que república dominicana irá a ser el centro de refugio para los haitianos y si desde haití bien refugio a los organismos internacionales por haber firmado el tratado iba a ser la república dominicana el país principal un país guaremate como somos nosotros dirían ellos un país estúpido un país como había dicho el colega un martín de pozo un tapón vamos a colocar a la república dominicana como el tapón como el país guaremate ustedes saben lo que iba a pasar en el país que todo haitiano embarazada no embarazada ancianos viejos jóvenes inmediatamente pedía un país para ser refugiado para ser aceptado el país de destinatario obligatorio porque el presidente había mandado un proyecto o un anteproyecto de ley de trata de personas iba a ser la república dominicana pero no solamente eso sino que todos los haitianos criminales no criminales que iban a ser repatriado de toda la parte del mundo debía ser la república dominicana como el país que lo iba a aceptar es decir no iban a mandar directamente para haití si no era para la república dominicana y el proyecto decía que tenía que ser aceptado hoy que que anuncia que lo quitaron o déjelo el problema de lo que le vamos a quemar el país en la cuatro esquina un abrazo ramón tolentino traidores a la patria traidores mil veces a la patria